Tiren esos relojes, quemen esos calendarios El tiempo solo es una convención, por si no lo sabían Si no lo sabían, bueno pues si no lo saben, pues se los comento de todas maneras ¿Saben para qué sirve el tiempo? Para que pongan su reloj despertador a las 5.30 de la mañana Y sepan que es hora de ir a entregar todo su sudor y toda su vida a una corporación Para la cual ustedes valen absolutamente madres Si todavía no están en edad de trabajar, entonces es hora de ir a ponerse guapos, bonitos Para agradarle a los demás y a ir a prender puras pendejadas Lo siento mucho por ustedes muchachos Deberían de ser una banda de rock No, 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 no Posta de cerca, consta un poco de visita ¡Ah! El que se está bien negar Con los pasos que se van a hacer sin regresar ¡Ah! 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 ¡Venga a marcha de brujo! ¡La morena cosita que en la tensa! ¡Ah! 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 ¡Cierto la visita ya! Posta de cerca, consta un poco de visita ¡Ah! 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 ¡Ah!